puto patrón quiere que yo haga todo el patrón tiene que saber lo que lo que está haciendo el patrón tiene que saber ya me tienes harto que yo soy el que estoy en todo yo no tengo que saber yo no más te tengo que dar el jale para que tú lo hagas para eso te estoy pagando si no te ocupara créeme que te hubiera corrido a la verga desde hace mucho pero te soporto porque te ocupo aquí por eso te soporto pedazo de mierda y usted cree usted cree que yo lo soporto yo no lo soporto te sabe por qué yo lo soporto porque porque me paga bien usted yo lo soporto porque me paga bien lo que estamos diciendo no 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 pero ya me estoy cansando de usted compadre ya me estoy cansando a ver quién le va a pagar como yo no está conforme con lo que le pago larguese por otro pinche trabajo no te vas porque en ningún lado te van a pagar lo que te pago yo pedazo de mierda